Siempre le he tenido bastante miedo a la oscuridad de la noche. Recuerdo que, desde muy pequeño, mi madre tenía que dejar una bombilla encendida en mi cuarto, donde yo pudiera percibir, aunque fuera un pequeño rayo de luz, y así no sentir que me había quedado en tinieblas. Al pasar de los años, fui creciendo en edad, en estatura, en madurez. Pero debo confesar que el miedo a la oscuridad nunca se ha ido por completo de mi vida. Y el pensar en esos lugares de tinieblas, al imaginarme entrar a una cueva oscura y tenebrosa, y no puedo ver con exactitud por dónde debo caminar o con qué me pueda encontrar, me llena de pánico. Y por más adulto que sea, me rehúso a enfrentarlo y prefiero alejarme de esa oscuridad que me causa tanto temor, y he decidido no experimentarlo. Asimismo, podríamos describir lo que se siente cuando el faro de nuestras vidas se sumerge en ese hueco profundo o en esa cueva donde hay oscuridad y las tinieblas de la soledad, del dolor, de la amargura, del inconformismo, de la falta de fe, de la necesidad, de la ira, del chisme, del enojo, de la queja y todo lo que hace que se apague la luz del espíritu y las tinieblas se vuelvan más densas y te olvides de las promesas de Dios. En el libro de Miqueas, en el capítulo 7, encontramos la historia del pueblo de Dios. Allí Miqueas se lamenta porque la nación se había vuelto infiel y por lo tanto cayó en la oscuridad de la iniquidad, de la queja y del pecado y lo dice de la siguiente manera. ¡Ay de mí! Soy como el que ha llegado después de que ha pasado la cosecha y ya no encuentra ni higos ni uvas para comer. Y yo que con tanta ilusión esperé por los buenos frutos. Ya no hay gente honrada en este país. Ya no queda en este país ni una sola persona que practique la justicia. Son todas homicidas que se vuelven contra sus propios familiares. Unos a otros buscan hacerse daño. Se han vuelto expertos en hacerlo malo a tal punto que no hay quien los supere en maldad. El gobernador exige recompensas, el juez acepta sobornos y el rico hace lo que le da la gana. Por eso la ciudad se ha pervertido. El mejor de ellos es peor que un arbusto lleno de espinas. El más recto está más retorcido que una zarza. Pero ya se acerca el día de su castigo, tal como lo anunciaron los profetas. Ese día habrá mucho llanto y desesperación. No confíes en nadie, ni en tu mejor amigo. Mucho menos en tus gobernantes. Ni siquiera confíes en tu esposa. Pues la maldad está tan extendida que el hijo desprecia a su padre. La hija desafía a su madre. La nuera maldice a su suegra. Sí, los enemigos de cada persona son los de su propia casa. Mi querido amigo, quizá en este momento eres como yo. Estás temeroso de esa oscuridad perpetua. O tal vez tú mismo estás atrapado en medio de esa cueva de tinieblas. Tienes tanto miedo. Prefieres ni siquiera experimentar lo que es quedarte sin ese pequeño rayo de luz que al menos te permita visualizar hacia dónde vas. O tal vez ni siquiera ves y te toca ir a tientas por el camino. Sea cual sea tu situación, déjame decirte que hay esperanza para tu miedo y también para esa oscuridad. Y puedes dejar como yo esa luz encendida en medio de la noche. Ese foco que te permite sentir paz y así puedas descansar tranquilo. Y es a la luz de Cristo que llega para acompañarte, para mostrarte la senda derecha y sin espinos, por donde puedes correr sin temor a tropezar o espinarte. Por eso, en esta noche, te invito a que sigas escuchando el relato de Miqueas, que luego cambia para demostrar su fe y esperanza en el Señor y se enfocó en la luz que Dios puede traer también a tu vida por medio de su carácter perdonador y amoroso. Y lo dice así. Pero yo he puesto toda mi confianza en el Señor. Yo confío en que Dios me salvará de cualquier peligro y estoy seguro que siempre escucha mis ruegos. No te regocije de mi derrota, enemiga mía, porque aunque caiga, me volveré a levantar. Porque aunque ahora viva en esta situación tan difícil que parece que atravieso un túnel oscuro, el Señor me sacará adelante hasta que vuelva a tener la situación bajo control. El Señor es para mí como luz en la noche oscura. No sé qué situación de densas tinieblas estés pasando en esta noche, pero lo único que te puedo asegurar es que aunque estés rodeado de oscuridad, el Señor es tu luz. Y aunque reinen las tinieblas en esta humanidad perversa, donde hay muerte, dolor, enfermedad y pobreza, hay también una gran noticia. Y es que no hay oscuridad que no pueda ser reemplazada por la luz de Cristo. Escúchalo bien. No hay oscuridad que no se pueda vencer cuando el radiante foco de Jesús brilla en tu vida. Entonces, esa maravillosa luz desvanece por completo la oscuridad. ¿Sabes algo? Te entiendo, porque toda mi vida he sentido miedo a la oscuridad y he preferido huir de ella manteniendo una bombilla encendida. Y por eso te invito en esta noche para que tú también lo hagas. Oprime el botón de la fe. Pon la lámpara de la palabra en tu camino para que ilumine la senda por donde debes andar, porque para eso vino Él a esta tierra, a traer su luz admirable, para que todos dejemos el temor y podamos vivir en libertad. Ahora, te invito para que enciendas la luz. Vamos juntos y busquemos el brillo radiante de Cristo que ilumine nuestros caminos. Y asimismo, alumbremos a otros que están pasando lo mismo que tú y puedas anunciarles el mensaje de salvación para que dejen de caminar en tinieblas. Sé ese mensajero que toma en sus manos una antorcha encendida que alumbra el camino de muchos que te necesitan y, digamos, unidos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, te pido en esta noche que te albergues en mi corazón, que ilumines mi vida con tu palabra para que otros puedan también conocerte y sepan que la luz de Cristo es la que permanece en mi vida con intenso resplandor. Amado Jesús, te pido que te quedes viviendo dentro de mí para que así jamás viva en oscuridad, para no sentir temor ni estar confundido, angustiado o deprimido, sino que por el contrario encuentre paz y libertad y pueda ver con claridad mi futuro y la senda por donde debo seguir. Te ruego, Señor, que la luz de tus promesas brille por sobre todas las circunstancias tormentosas que esté atravesando. Te pido que me libres de los momentos incómodos y de dificultad que resultan oscuros y tenebrosos, donde pueda estar seguro y en medio de todas las tinieblas que me rodean, Tú, mi Dios, seas mi luz y mi salvación y por lo tanto no hay nada de qué temer. Gracias, precioso Dios. Con Tu presencia se desvanece todo lo que está oculto, todo lo opaco, todo lo tenebroso y confuso. Gracias por llegar a mí para traer vida, por mostrarme un mundo distinto, lleno de luz brillante donde se termina el miedo, donde se acaban las dudas, donde ya no hay caos, ni culpa, ni mentira, sino que brilla la luz de Cristo quien pone todo en orden. Señor, hay maldad en esta tierra como lo dice Miqueas en su relato. Es verdad que estamos sumidos en el temor y la desconfianza por la oscuridad en que vivimos, pero asimismo también tomo la decisión en esta noche de poner toda mi confianza en Ti. Estoy seguro de que me salvarás de todos los peligros, que estás atento para escuchar mis ruegos y correr a encender el foco que no permita que me sienta solo. Gracias por llevarme a Tu luz y quitar de mi vista la ceguera que me mantiene perplejo y dejarme ver la victoria en medio de las tinieblas. Porque aunque esté en las situaciones más difíciles, estoy seguro que me sacarás de todas ellas. Mi amado Jesús, acudo a Ti en esta noche. Te pido que llenes mi vida con Tu luz. Ya no quiero vivir con depresión ni incredulidad. Necesito que con Tu luz y amor se desvanezca todo lo opaco que hay en mi vida y que me aleja de Tu propósito para que yo pueda vivir una vida transparente y clara delante de Ti. Hoy decido vivir lejos de las mentiras del mundo. Decido alumbrar y brillar a la luz de Tus promesas. Porque enciendo el foco de la fe y de la esperanza. Porque creo en la salvación que has venido a traer a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero darte una palabra que traiga descanso, que te permita sentirte seguro sin importar la situación que estés atravesando. Que en esta noche puedas sentir paz de que Dios es un refugio para ti y que eso te permita vivir con la expectativa de lo que vendrá mañana. Para ello necesitamos reconocer el reino al que pertenecemos. ¿De qué lado estamos? Porque te darás cuenta cómo marca una gran diferencia en tu vida. En el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, el verso 7, te dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Es una palabra que en definitiva nos invita a confiar en el Señor. Nos recuerda cuál es nuestro refugio en medio de esta vida de problemas. Aunque sabemos esta verdad, cuando estamos rodeados de circunstancias difíciles que parecen no resolverse, nos cuesta tener paz. Porque pensamos que las circunstancias son más fuertes que nosotros y que van a derrumbarnos. Cuando leemos todo el capítulo donde se encuentra esta promesa, nos damos cuenta de que es un relato donde describe al Señor como vengador, donde vemos el poder y la capacidad de Dios para destruir a sus enemigos. Cuando escuchamos esto, no pensamos precisamente en la bondad de Dios o no es algo que nos traiga paz, pero veamos por qué las Escrituras nos cuentan esto de nuestro Dios y cómo eso puede ser de bendición para nosotros. Veamos los tres primeros versos del capítulo. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y de venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Estos versos, en vez de darnos confianza, parecen llenarnos de temor porque reconocemos que somos culpables, que ante el Señor no hay un solo justo y no vemos allí muestra de misericordia. sin embargo, los versos son claros que están hablando de lo que Dios haría en contra de sus enemigos. Te invito a que revises todo el capítulo. Verás las cosas terribles que el Señor puede hacer. Es importante que sepas que tu Dios no es un Dios débil al que cualquiera puede venir a presentarle batalla. Por el contrario, el Señor es fuerte y temible dice la palabra y todo este capítulo nos ratifica que tiene la autoridad para ir y destruir sus enemigos. Teniendo en claro la grandeza y el poder del Señor, quiero que miremos los versos 12 y 13 del mismo pasaje. Dicen, esto es lo que dice el Señor. Aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. No significaba que el pueblo hubiese sido perfecto o que nunca le hubiera fallado al Señor, porque la historia nos cuenta la infinidad de veces que Israel le falló al Señor. Así como nosotros le hemos fallado una y otra vez. Aún así, la historia nos dice que el Señor los castigó por un tiempo y como buen Padre que es, será Él quien nos castigue. Sin embargo, no permitirá que perezcamos. Nuestro Padre nos enseñará a través de su reprensión, pero tendrá compasión de nosotros y nos levantará y sobre todo no permitirá que aquello que viene contra nosotros triunfe. En la historia completa vemos que quienes se verán enfrentados a la furia del Señor son sus enemigos y estos son aquellos que habían herido a su pueblo, aquellos representaban los enemigos de Israel. Por ello, en medio del capítulo, Dios aclara que Él es un refugio para su pueblo. En otra versión, dice que es una fortaleza, es decir, es el lugar de protección de los que le pertenece y está dispuesto a batallar por ellos y no cualquier batalla pondrá toda su furia y todo su poder en contra de aquellos que han venido a atacar a sus hijos. Que tu paz en esta noche sea lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5 los versos 10 y 11. Porque, si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Cuánta diferencia hay entre ser del pueblo del Señor y ser su enemigo? El mismo Dios representa para unos un peligro que no podrán vencer. Para nosotros, esa misma furia representa la seguridad de que nada podrá prevalecer contra nosotros. Porque aquel que nos defiende es un Dios fuerte y temible. El verso 15 cierra el capítulo 4 del libro de Nahún con las siguientes palabras. Miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales o pueblo de Judá y cumple todos tus votos porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos por completo. Con esta promesa y esta invitación a tener una actitud de alegría, de regocijo, el Señor le dice a su pueblo que Él quitará al enemigo, que Él nos protegerá y traerá paz a nuestra vida. Con esa actitud quiero que cierres este día con la confianza plena en que el Señor es tu cuidador, tu fortaleza, tu refugio seguro, que Él conoce tus dificultades, tus enemigos y saldrá como Rey de los ejércitos que es para pelear por ti. Volvamos a leer el verso 7. Entiendo el Dios al que pertenecemos. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Oremos. Señor y Rey de todo el universo, venimos ante ti en esta noche reconociendo cuán privilegiados somos de haber sido atraídos por tus cuerdas de amor. Gracias por adoptarnos y hacernos tus hijos. Hoy vemos a través de tu palabra que gracias a tu hijo perfecto fue cambiada nuestra existencia por completo. Dejamos de ser tus enemigos para llegar a ser tus protegidos. Gracias porque no merecemos tanto y aún así nos has dado hasta tu hijo y nos permites conocerte. Dios nuestro, a pesar de todas las bendiciones que nos has entregado, debemos reconocer que cada día necesitamos más de ti. Confesamos al mirar la realidad que nos rodea. Nos vemos pequeños, débiles e imperfectos. Por ello, necesitamos estar en tu regazo, estar en ese refugio que nos cubre de todo peligro, que tiene el poder y la autoridad para acabar con nuestras dificultades. Padre celestial, mira a nuestros enemigos que no son tan fuertes como un ejército ni tan grandes como un imperio, pero que vienen para atacar a nuestra familia, a nuestro trabajo, a aquello que nos has entregado. Mira esas dificultades que quieren robar nuestra paz y quieren hacernos pensar que estamos solos. Mira esas enfermedades que quieren atacar nuestro cuerpo, nuestra alma y hasta nuestro espíritu, haciéndonos débiles y llevándonos a dudar de que tú tienes el control de nuestra vida. Ven, Señor, y rodeanos de ti. Ven y no permitas que jamás nos alejemos. envuélvenos en tu amor protector, en tu amor de Padre, que aunque nos corrige, no permite que seamos derrotados y no permitirá que vengan a herirnos. Por el contrario, se levantará contra todo aquel que venga en nuestra contra, porque con amor eterno nos has amado. declaramos que nuestra fe está puesta en ti. Únicamente tú eres nuestra esperanza y por medio de esa fe reclamamos esta promesa porque serás un refugio seguro para los que esperamos en ti. Declaramos que toda dificultad se ve pequeña frente al Dios grande y poderoso al que pertenecemos. Podemos dormir a la expectativa de lo que harás por amor a nosotros. Estamos felices y agradecidos de ser parte de tu reino. Ayúdanos a cumplir nuestros votos para que jamás seamos apartados de ti. Descansamos en la fortaleza que resguarda nuestra vida y la de nuestra familia. Te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. El personaje de la Biblia que quiero compartirte hoy es Agar. La historia de Agar es una invitación a no rendirnos. Recordemos que Agar era la sierva de Sara y que por voluntad de su señora tuvo relaciones con Abraham. De dicha situación que le fue impuesta quedó embarazada y dio a luz a Ismael. Ser una sierva era una posición de desventaja. Además, era extranjera, ya que su pueblo natal era Egipto. Ella no tenía posibilidades de tomar decisiones propias y no era perfecta, pero el Señor le ayudó. Nosotros no tenemos una vida como la de Agar. Sin embargo, podemos estar viviendo situaciones que la vida nos impone. estar en medio de circunstancias que no elegimos, que simplemente nos tocó vivir. Cuando nos encontramos en esa posición donde estamos sujetos a algo que no podemos controlar, podemos sentirnos como Agar, pero también podemos esperar a que el Señor nos puede ayudar. Puede ser una enfermedad, una situación económica donde no podemos elegir qué hacer con nuestros recursos porque apenas sobrevivimos con lo que podemos conseguir. Una situación de drogas en un hijo o cualquier situación en la que no es una consecuencia de nuestras acciones, pero aún así debemos afrontarla. miremos los versos 1 y 2 de Génesis que dicen ahora bien, Sarai, la esposa de Abram, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces, Sarai le dijo a Abram, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abram aceptó la propuesta de Sarai. Aunque Agar estaba sujeta a sus circunstancias, al quedar embarazada, Agar pensó que podía tener una oportunidad de cambiar su circunstancia. Al llevar en su vientre al único hijo en ese momento de Abram. Eso la hizo tomar decisiones equivocadas y tratar mal a Sarai su señora. Agar empezó a aprovecharse de la situación tratando de encontrar una solución para mejorar su vida. Pero en medio de sus intentos de cambiar empeoró las cosas y terminó creando problemas mayores. Génesis 16 los versos 5 y 6 dicen Entonces Sarai le dijo a Abram Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado tú o yo. Abram respondió Mira ella es tu sierva así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Tal llegó a ser su desesperación frente a las consecuencias de sus actos que terminó huyendo en medio de su estado de embarazo arriesgando su vida y la del niño. En ocasiones cuando debemos asumir las consecuencias de nuestros actos empezamos a sentirnos tan desesperados que terminamos tomando decisiones bajo esa presión. Esto nos lleva a problemas más grandes o circunstancias más difíciles. Pueden ser situaciones financieras deudas que se adquieren buscando la provisión para la familia y que con el tiempo se salen de control o alguna actitud en el trabajo que nos llevó a quedarnos sin empleo o malas decisiones en nuestra juventud que ahora pueden representar una vida difícil de llevar. Pero la vida de Agar tuvo un giro cuando estaba en medio de esa crisis y lo vemos en Génesis capítulo 16 los versos del 7 al 11. nos cuentan el ángel del señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Ashur. El ángel le dijo Agar sierva de Sarai ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai contestó ella. El ángel del señor le dijo regresa a tu señora y sometete a su autoridad después añadió yo te daré más descendiente de los que puedas contar el ángel también dijo ahora estás embarazada y darás a luz un hijo lo llamarás Ismael que significa Dios oye porque el señor ha oído tu clamor de angustia la historia cuenta que Agar obedeció a Dios y volvió a donde Sarai y Abraham y que a partir de ahí Agar se refería al señor como el Dios que me ve de ahí en adelante Agar llamó a Dios de una forma personal y esta no fue la única vez en que Dios la salvó a ella y su hijo pues más adelante el señor vuelve a intervenir en su situación y le recuerda que él no va a desamparar su descendencia cuántos necesitan que el señor mire su circunstancia cuántos necesitan que ese padre celestial los mire en esta noche y venga en su auxilio que sin importar si hemos sido los causantes de aquello que nos duele o si la vida nos tiene en medio de una crisis sin poder salir de aquella situación por elección propia en cualquiera que sea la situación necesitamos que el señor venga y extienda su mano Dios ve nuestra angustia y puede iluminarnos el camino para encontrar una salida puede decirnos qué hacer para no ser derrotados por las circunstancias el señor que nos ve no para juzgarnos sino para proteger nuestros hijos es el Dios bueno que ayudó a la sierva egipcia Agar era extranjera pero era la madre de un hijo de Abraham eso era más que suficiente para que el señor acudiera en su ayuda ahora quiero que pienses que tú eres su hijo que ha sido adoptado por medio de la obra de Cristo en la cruz y si el señor no permitió que una sierva extranjera fuera derrotada que crees que está dispuesto a hacer por un hijo suyo quiero invitarte a que resistas y permanezcas atento a la voz de tu Dios porque él conoce tu angustia él ve tu dolor y vendrá para darte la oportunidad que necesitas vendrá para sacarte de tu dificultad vendrá para cuidar de ti y de tu familia oremos padre celestial tu bondad es infinita y tus misericordias nos alcanzan cada mañana hoy venimos a presentarte nuestra vida nuestras dolencias queremos entregarte esta situación que se escapa de nuestro control por favor no mire nuestros pecados y defectos mira nuestra angustia y por amor de Jesucristo extiendenos tu favor señor dependemos de ti por completo eres nuestra esperanza por favor trae respuesta a nuestra situación mira la angustia que tus hijos están afrontando por favor libéralo de aquello que la vida quiere imponerles no permitas que sus circunstancias tengan el control sé la autoridad de sus vidas y que sólo tu voluntad sea nuestra realidad por favor señor abre puertas da recursos haz milagros muestra tu poder y tu grandeza dales la oportunidad de salir de esa dificultad quita esa carga y dales tu propósito átalos a ti para que jamás tenga que volver a vivir esa condición para que bajo tu abrigo nada pueda alcanzarlo llévanos llévanos cada día a depender únicamente de ti y no de las circunstancias padre te pedimos misericordia porque muchas de las cosas que nos angustian son consecuencias de malas decisiones son cosas que hemos sembrado sin ser consciente de cuán pesada era la carga que estábamos alimentando acudimos a ti el dios que nos ve que nos perdona que nos restaura tú corriges la senda de tus hijos para llevarlos por buenos caminos haz tu obra en nosotros por favor limpia nuestro interior para que aprendamos de nuestros errores quítanos el yugo y no permitas que volvamos acometer los mismos errores señor acompáñanos en cada paso para que jamás seamos confundidos por el enemigo para no tomar decisiones que puedan atentar contra nuestra vida o con la vida de nuestras generaciones señor trae sabiduría paz y fortaleza para sobrellevar cada camino mientras esperamos tu ayuda no permitas que nos dejemos llevar por la desesperación y danos tu espíritu para ser obedientes a esa voz que nos muestra una salida señor tú has visto nuestra aflicción y confiamos en que los que esperan en el señor no seremos defraudados declaramos nuestra fe en ti y descansamos en tus promesas guarda nuestro descanso y bendice el día que está por comenzar te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesucristo amén y amén en el evangelio de juan en el capítulo 3 hay una conversación entre jesús y un hombre llamado nicodemo el relato inicia de la siguiente manera había un hombre de los fariseos que se llamaba nicodemo un principal entre los judíos este vino a jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él la noche siempre se caracteriza por las tinieblas la oscuridad y para muchas personas la noche es solo un tipo de oscuridad oscuridad que se presta para que los malos hagan toda suerte de males y fechorías en contra de todos los demás jesús se refirió a eso cuando dijo los que practican lo malo se valen de las tinieblas para hacer todo lo malo pero quisiera preguntarte en este momento es mala la noche o son malas las tinieblas en todo el sentido de la palabra y pienso que la respuesta es no el hecho que algunos las utilicen para el mal no significa que la noche y las tinieblas sean definitivamente malas en el monte Sinaí Dios le dijo a Moisés llégate a la oscuridad pues allí hablaré contigo esto nos indica que a Dios le son iguales las tinieblas que la luz así lo dice el salmo 139 versículo 12 ahora volvamos a nuestro pasaje inicial en Juan capítulo 3 había un hombre que se llamaba Nicodemo este nombre significa victorioso con el pueblo muchas personas lo censuran por haber venido a Jesús de noche dicen que lo hizo de noche para no ser visto por las multitudes que seguían a Jesús y también posiblemente por temor a las autoridades eclesiales de la época que no veían con buenos ojos a Jesús ni a su ministerio estas son solo versiones que no están comprobadas yo prefiero pensar que Nicodemo vino de noche a Jesús porque quería tener una charla personal con él ya que si hubiera acudido a Jesús en el día probablemente su agenda era muy ajustada y quizá no hubiera tenido la posibilidad de atenderle como él lo quería además de noche era más fácil hablar con Jesús pues estaba más solo en el día las multitudes lo asediaban la soledad la quietud y el silencio de la noche eran más propicios para hablar sobre el nuevo reino que Jesús estaba anunciando en sus enseñanzas la conversación de aquella noche hizo a Nicodemo un discípulo de Jesús era un discípulo secreto hasta la tarde de la sepultura de Jesús cuando junto con José de Arimatea fue a Pilato a pedirle el cuerpo del Señor para sepultarlo así que el tiempo que Nicodemo apartó aquella noche para visitar a Jesús fue el mejor de todos los tiempos de su vida esa noche entendió lo que no había entendido antes que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo para mucha gente la noche se constituye en uno de sus peores enemigos el insomnio el desvelo los desengaños y fracasos las largas vigilias que pasan algunos en clínicas y hospitales en salas de velación al lado de sus seres queridos una canción dice oh Señor es cierto que has hecho grandes las montañas que has hecho inmensos los océanos pero ¿por qué has hecho tan largas las noches? finalmente en salud o enfermedad dormidos o despiertos hagamos que la noche sea buena y apacible como aquella noche cuando Jesús y Nicodemo hablaron permitamos que la luz del amor infinito de Dios ilumine nuestras horas más oscuras las situaciones difíciles que estamos pasando con la certeza de que Dios vigila nuestro sueño y el de nuestros seres queridos que nuestra mente descansen en calma que su divina mano cure las heridas sufridas durante el día que ya pasó que alejemos de nosotros los temores y resentimientos que el sueño reparador de la noche renueve nuestras energías para servirle a nuestro Señor hagamos de las noches que nos quieren devorar nuestras mejores ocasiones para encontrarnos con Dios y así como Nicodemo que podamos aprender que para llegar al cielo que para poder entrar en el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo no del vientre de nuestra madre sino a través del Espíritu de Dios Nicodemo esa noche recibió la salvación recibió vida eterna recibió de parte de Jesús la luz y una nueva vida a través del nuevo nacimiento oremos en este momento para recibir de Dios eso mismo que Jesús le brindó a Nicodemo y podamos salir triunfante de la noche y la oscuridad en que nuestras vidas puedan estar oremos Padre celestial en este momento vengo a ti así como lo hizo Nicodemo él vino buscando la vida eterna de parte tuya y tú le hiciste tu discípulo hoy también vengo a ti para que cambies y transformes mi vida hasta el día de hoy la he vivido a mi manera haciendo solo las cosas que me gustan y tomando las decisiones que considero correctas sin embargo estoy atravesando esta horrible noche oscura la noche es símbolo de oscuridad de dolor de miedo angustia y temor eso es lo que significa para mí en este momento esta etapa que estoy viviendo la noche ha venido a mi vida a mi familia la noche ha entrado en mi economía en mi trabajo en mi empresa no veo por ningún lado la luz no veo salida por ninguna parte hoy vengo a ti mi amoroso señor necesito tu luz te necesito en mi vida Nicodemo vino a ti y halló paz para su alma y encontró la luz en medio de su oscura noche yo también hoy vengo a ti con la esperanza de encontrar en ti todo aquello que he perdido por mis malas decisiones por haberme alejado de ti y de tus caminos hoy te pido perdón porque me aparté de ti porque en mi insensatez creí que no te necesitaba sin embargo caí y estoy en un pozo profundo de frustración angustia y dolor hoy me rindo a ti rindo mis deseos mis pensamientos rindo mis decisiones rindo mi voluntad a ti he aprendido que alejado y apartado de ti nada puedo hacer necesito estar conectado diariamente a ti para que no se acaben mis fuerzas para que no se debilite mi alma y todo mi ser como dice la canción te necesito más que al sol te necesito más que a mi respiración te necesito más que al aire más que al pan de cada día más que a mi piel y sin ti se acabaría mi deseo de vivir no tendría razones para sonreír hoy Señor lléname de ti lléname de tu hermosa presencia lléname mi ser con tu amor y sálvame saca mi vida del pozo de la desesperación de la noche interminable que estoy viviendo dame tu luz y con tu mano poderosa rescátame pongo en ti hoy toda mi esperanza pongo en ti toda mi vida todo lo que soy y lo que espero ser todo lo pongo en ti en tus preciosas manos gracias mi amado Señor porque sé que lo has hecho sé que has venido a mi vida y a partir de hoy ya no estaré más en tinieblas sino que tendré para siempre la luz que viene de ti ya no tendré más oscuridad ya no tengo más temor ya no hay más en mi angustia tú lo has cambiado todo cambiaste mi lamento en gozo mi llanto en alegría le has dado una nueva luz a mi vida gracias mi amado Señor en el nombre de Jesús he orado amén y amén hoy queremos orar por la situación que a nivel mundial acontece necesitamos dirigir como una sola voz una oración por esta situación que tiene sumergido al mundo en medio de angustia y temor muchas son las situaciones que hoy día vienen a nuestro alrededor para robarnos la paz cada día se incrementa la inseguridad y la violencia y cada vez las cosas están más difíciles por ello necesitamos refugiarnos en el Señor queremos orar por las naciones que se encuentran en medio de violencia por las personas que viven en incertidumbre y angustia para pedirle al Señor que nos envíe su paz en una situación de conflicto más que saber quienes son buenos o malos lo único certero es que una masiva cantidad de personas se ven gravemente afectadas dado sus comentarios en las peticiones de estos días y la misma preocupación que nosotros tenemos queremos dedicar esta noche para pedirle al Señor que tome el control y que por favor ayude a todas estas personas que están afrontando este difícil momento así también para que traiga descanso a nosotros ya que es natural al ser un conflicto de esta magnitud que cada nación esté a la expectativa de lo que puede suceder generando un estado de preocupación en todos es por ello que necesitamos entregar todo al Señor primeramente para que Él tenga misericordia y socorra a los más afectados de esta situación pero también para que guarde nuestro corazón de todo temor en el capítulo 2 del libro de Daniel se cuenta como el Señor lo salvó los versos 20 al 22 son una respuesta de Daniel a ese milagro donde nos describe al Señor de la siguiente forma alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre porque a Él pertenece en toda la sabiduría y todo el poder Él controla el curso de los sucesos del mundo Él quita reyes y pone otros reyes Él da sabiduría a los sabios y conocimiento y conocimiento a los estudiosos Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad aunque Él está rodeado de luz vemos aquí la autoridad de Dios la palabra nos afirma que el Señor es quien controla el curso de los sucesos del mundo que Él es el dueño de la sabiduría y es Él quien realmente conoce las intenciones del mal por tanto no hay otro con su poder ni con su amor al que podamos acudir en medio de esta incertidumbre sólo el Señor sabe realmente lo que sucede en cada lado de la moneda sólo Él puede comprender qué es lo justo y lo bueno es Él quien ve a cada familia afectada y únicamente su visión de la situación es la verdadera porque Él no está sujeto a las opiniones de las redes o de quienes informan el Salmo 65 también nos recuerda la razón por la cual debemos venir a depositar nuestra confianza absoluta en Él el verso 5 dice fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras oh Dios nuestro Salvador eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes Él es nuestra esperanza y a través de la oración vamos a pedir por aquellos que están distantes que necesitan con urgencia de la misericordia el favor y la sabiduría de Dios vamos a pedir que el Señor intervenga en favor de los indefensos que tome el control para que bajo sus justos juicios determine lo que ha de acontecer tanto para sus hijos que están hoy viviendo sujetos a las decisiones de sus gobernantes como para todas las personas que aunque no conocen al Señor están necesitando de su ayuda sin importar de qué país sean oremos unidos para que el Señor atienda nuestro clamor pidamos que nos envíe su paz que tanto necesitamos para que como dice la palabra al recibir esa paz que sólo Cristo da no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo Señor de los cielos y la tierra que tienes la autoridad para crear y para destruir ven y reina en medio de esta crisis ven con tu misericordia y tu amor ayuda a estas naciones a entrar en acuerdos para evitar el derramamiento de sangre de más personas inocentes trae tu sabiduría sobre quienes toman decisiones que afectan la vida de pueblos enteros ven Señor y sé el refugio para miles de personas que en este día no saben dónde resguardar a sus familias dónde poder descansar a salvo Señor ¿qué podremos decir frente a lo que acontece? somos espectadores llenos de opiniones que nada valen contra el dolor y la realidad de estos pueblos por favor mira la vida de cada persona que en medio de este conflicto clama a tu nombre mi Dios trae tu paz que puede ir más allá de las circunstancias ten misericordia y ayúdalos déjales conocer tu favor padre bueno levántate en defensa de los oprimidos de los indefensos que nada han decidido mira a las madres y sus hijos mira a los padres buscando refugio para sus familias ven en su rescate son seres humanos que afrontan las consecuencias de decisiones que otros toman sin tenerlos en cuenta extiende tu amor a las familias que hoy marchan en un éxodo huyendo sin un porvenir seguro dejando todo lo que consideraban su casa en busca de un refugio señor sé su refugio sal a su encuentro y permíteles con tu ayuda encontrar descanso seguridad y las fuerzas para empezar de nuevo para reconstruir sus vidas mi Dios fuerte y temible ten misericordia de nuestra generación toma el control muestra tu poder y tu autoridad guarda primeramente a tu pueblo pero por favor escucha nuestro clamor y extiende tu mano a cada persona indefensa te pedimos que envíes a tus ángeles alrededor de los pequeños de los niños que están sufriendo el temor y la destrucción de lo que conocían guarda su corazón guarda sus vidas protégelos señor ellos te pertenecen cuida a tus pequeños no permitas que sean separados de sus hogares no los dejes desamparados padre eres nuestra esperanza solo tú puedes hacer lo imposible nuestro corazón anhela lo mejor para esta situación pero no está en nuestras manos tal poder y no tenemos la sabiduría para dar una solución verdadera y durable a estos conflictos somos pequeñas voces en medio de quienes tienen el poder pero tú mi señor estás por encima de todos ellos y tu amor por cada persona te hace un juez justo e imparcial que puede encontrar una solución que traiga paz confiamos en tu misericordia porque conocemos tu fidelidad señor tú que no nos negaste ni la vida de tu propio hijo a quien enviaste por amor no permitas que el enemigo nos siga usando para atentar unos contra otros no permitas la victoria a quienes en su corazón solo buscan el mal en medio de esta terrible tragedia solamente hay víctima de lado y lado por favor trae a cordura quienes pasan por encima del dolor de la gente con el fin de alcanzar sus propios objetivos por favor sal en defensa de quienes claman por justicia de quienes en ti han confiado señor acudimos a ti para aclamarte que perdones nuestra maldad que nos ayudes a volvernos en amor a ti que no permitas que más personas inocentes sigan sufriendo por nuestro gobierno y nuestras ambiciones también te pedimos que guardes nuestros corazones que no permitas que el miedo invada nuestra vida acércanos a ti para habitar seguros en tu refugio señor no permitas que nos roben la paz tú eres nuestro guardián padre gracias porque podemos venir ante tu presencia con humildad a pedirte que escuchen nuestros ruegos gracias porque en esta noche somos más conscientes del privilegio de un hogar de un lugar seguro gracias porque has guardado a nuestras familias y porque nuestra vida te pertenece trae tu paz en medio de esta situación entra como el héroe a cambiar el rumbo de las circunstancias por favor usa esta circunstancia para que muchos se acerquen a tu regazo y que tu salvación se extienda te pedimos te pedimos por la restauración de la paz en medio de estos países y confiamos en lo que dice el salmo que tú nos escuchas y respondes con obras maravillosas te damos gracias porque cuidas de nosotros y hoy podemos descansar tranquilos en ti te alabamos padre y hacemos esta oración en el nombre de tu amado hijo nuestro señor jesucristo amén quiero invitarte a que aquí no acabe nuestra oración a que seamos voces de ruego para que el señor no permita que esta situación empeore sumémonos en amor por esos hermanos en la fe que no conocemos pero que están necesitando de nuestra intercesión en medio de esta crisis levantemos oraciones para que el señor escuche nuestro clamor gracias por acompañarnos en esta noche confiamos en que su fidelidad no nos abandona dejamos en sus manos todas nuestras angustias y descansamos en su amor que jamás no te frauda bendiciones piensa que tu vida es como una ciudad amurallada donde eres el rey y todo lo que allí se hace es bajo tus deseos tienes algunos problemas pero ahí tratas de sobrellevarlos has tenido algunos inconvenientes con el liderazgo de quienes están bajo tu control pero haces lo que puedes entre más te preocupas por hacerlo mejor para esa ciudad parece que todo te sale al revés y terminas peor de como empezaste entonces viene Cristo el rey de reyes y quiere conquistarte en principio la idea no te suena mal pues conoces que es un buen rey que toda ciudad de conquista la hace prosperar que es mejor administrador que tú y tiene más recursos así que decides aceptar y dejar que Cristo entre sin embargo ahora que sientes que Cristo vino con su palabra a cambiarlo todo emprendes una lucha por querer defender eso que aún consideras tuyo tus costumbres tus hábitos tus vicios y te niegas a renunciar en tu batalla por conservar el trono te preocupas por cada área que ves que en caos te cuesta entregar soltar en sus manos y confiar es un proceso difícil no estás acostumbrado a seguir los mandamientos de tu nuevo rey estás molesto porque no ves como él puede mejorar tu vida y hasta el momento únicamente sientes que todo está más difícil déjame contarte que ningún rey va a empezar a edificar a cuidar o prosperar una ciudad hasta que no la tome por completo hasta que no haya acabado con las rebeldías que contra él se levanten todo rey que conquistaba una ciudad se aseguraba que fuera suya por completo porque estando bajo su dominio podía gobernar y cuidar de lo que le pertenece mientras Cristo no sea el rey de la fortaleza más importante en tu vida que es tu corazón no podrá solucionar los otros problemas no podrá intervenir en tus decisiones si primero no te rindes necesitas soltar todas esas frases que son respuestas de alguien que aún pelea por controlar su vida quita de tu mente esas expresiones que dicen yo soy así yo hago las cosas de tal manera a mí esto no me parece pero ¿qué pasa si todos esos pensamientos que te atan e intentan retenerte en el pasado para que sigas esclavo de la forma en que vivías esa forma de la que estabas tratando de huir ten presente que mientras más te cueste abrir tu corazón más tardarás en ver la gloria del reino de Dios viniendo a tu vida cuanto más dura la lucha entre dos fuerzas por conquistar un territorio más sufre la ciudad así que este eres tú luchando con tu carga porque te cuesta someterte a la voluntad del rey que quiere conquistarte para hacer en ti el mejor plan de restauración aquel que quiere hacer de ti una ciudad hermosa imponente próspera fiel a él que refleje toda su gloria pero tú sigues luchando por ser quien tome las decisiones porque piensas que tienes claro que es lo bueno y lo malo para tu vida sigues esforzándote por llevar la carga a tu manera antes que obedecer aquello que tu rey te manda recuerda que no estás defendiendo el trono frente a un rey tirano que vaya a hacerte daño por el contrario nadie mejor que Cristo puede dirigir tu vida nadie como él va a cuidarte de aquellos que quieren hacerte daño él va a ser tu fiel proveedor tu mejor consuelo él restaura cada área como su palabra lo dice él cambiará tu lamento en gozo suena un ejemplo sencillo pero es nuestra realidad no la pasamos intentando solucionar nuestra vida y por estar sumergidos en ellos no nos queda tiempo para cultivar nuestra comunión con el Señor nos dejamos llenar el corazón de preocupaciones que le quitan espacio a la palabra de Dios olvidando que esa palabra viene cargada de espíritu y vida que viene precisamente para solucionar esas preocupaciones cambiamos nuestro tiempo de comunión y oración por estar afanados tratando de lograr todo aquello que anhelamos sin estar seguros de que eso nos haría felices los tiranos somos nosotros que llevamos nuestra vida por altibajos y sufrimientos únicamente porque queremos vivir bajo nuestros preceptos porque nos cuesta reconocer que no podemos solos el orgullo nos impide aceptar que no somos capaces de llevar esta carga que no sabemos que es lo mejor y que necesitamos de la ayuda del Señor cuando la realidad es que dependemos en absoluto de su dirección de su favor de su amor para poder mantenernos en pie es en las pequeñas decisiones de cada día que elegimos quien gobierna nuestra vida cada vez que nos negamos a obedecer nos hacemos daño a nosotros mismos por ello cada noche que venimos a buscar su palabra le estamos confesando que anhelamos que nos conquiste por completo hoy vamos a seguir dándole espacio en nuestra vida y dejar que vaya llenando con su luz nuestra oscuridad hasta que sea rey de nuestras acciones de lo que vemos o escuchamos de los lugares que frecuentamos del trabajo que hacemos de nuestras finanzas y nuestros sentimientos demos a Dios la libertad de cambiar todo lo que somos o lo que tenemos porque confiamos que no hay mejor rey que él en el libro de Isaías dice porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey él mismo nos salvará que estas palabras sacudan nuestra alma y derriben nuestra fortaleza ante nuestro creador oremos mi rey y Dios venimos en esta noche a reconocer nuestra dependencia de ti aclamarte que completes la obra en nosotros no dejes un solo espacio de nuestra vida fuera de tu autoridad incluso aquellas cosas que has puesto bajo nuestro dominio como el trabajo nuestra familia nuestros bienes materiales nuestras finanzas o nuestras relaciones personales y todo lo que tiene que ver conmigo somételo bajo tu autoridad para que sea restaurado corregido y bendecido por ti ayúdame a pasar tiempo en oración para reconocer tu dirección envía tu santo espíritu para escuchar tus mandamientos y comprender que son promesas que me aseguran una vida a plenitud pon en mí el deseo de obedecerte quita de nosotros este corazón de piedra y pon un corazón que tenga escrito en el interior tus leyes señor confesamos que hemos fracasado vivimos intentando gobernar nuestra vida y cuando los problemas superan nuestra capacidad corremos a buscarte a pedirte ayuda aunque tu amor nos levanta y nos ayuda apenas nos sentimos fuertes volvemos a la lucha volvemos a tomar el timón y hacer las cosas sin consultar contigo sin buscar tu dirección omitiendo tus llamados tus alertas evadiendo nuestra obediencia a ti volvemos a nuestra rebeldía hasta que las consecuencias vuelven a llevarnos ante el único rey bueno confesamos que nos sentimos desgastados de ese ir y venir ayúdanos a creer lo que tu palabra enseña cuando dice que te encargas de mis necesidades si yo te busco primero ven señor y derriba en mi vida todo lo que me aleja de ti construye en mí un templo donde habites donde te sientas cómodo para dirigir para crear y realizar ese propósito que soñaste entra en mi vida y ejerce tu voluntad en esta noche mi corazón está dispuesto por favor acude a mi llamado te necesito sé que no siempre es así sé que tiendo a arrebatarme y hago las cosas a mi manera sin contar contigo sin pedir tu opinión perdóname y ayúdame a estar cerca para que pueda escuchar tu dirección señor en esta noche declaro que te pertenezco y descanso confiado en que cuidas de mí y de todo lo que me has dado especialmente de mi familia porque tú eres mi juez mi legislador mi rey el mismo que me salva y trae la salvación a mi casa te invito para que en esta noche confieses con tu boca que el señor es tu autoridad y tu rey porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación como lo explica la palabra en romanos capítulo 10 verso 10 la cita del verso que declara que jehová es nuestro rey la encuentras en el capítulo 33 de isaías en el verso 22 subraya en tu biblia o escríbelo en los comentarios como una forma de recordarle a tu alma a quien perteneces aprovecha los comentarios para exaltar al señor o para dejarnos tu petición cerramos esta oración en el nombre de jesús nuestro rey amén y amén dice la palabra de dios en juan capítulo 7 verso 53 y se fue cada uno a su casa pero jesús se fue al monte de los olivos el pasaje de juan capítulo 7 versos 47 al 52 nos habla de los guardias comisionados por los jefes religiosos para que apresaran a jesús pero cuando estos llegaron para cumplir su misión jesús estaba enseñando y los guardias escucharon aquella enseñanza y no encontraron en ella ninguna razón válida para apresarlo y regresaron con las manos vacías a sus jefes quienes les preguntaron ¿por qué no lo trajeron? ellos respondieron nunca habló hombre alguno así entonces los fariseos les respondieron ¿será posible que vosotros también hayáis sido engañados? la noche se hizo para descansar pues es preciso recuperar las fuerzas gastadas durante el día después de realizar nuestras labores lamentablemente no todos aprovechan la bendición de la noche para meditar leer orar para hacer bien al cuerpo sino que por el contrario usan la noche para hacer otras cosas que no agradan a Dios eso le sucedía a muchos de esos jefes religiosos ellos no oraban gastaban las noches pensando y haciendo otras cosas que no eran la meditación y la oración por eso ya no resistían el poder y la sabiduría con que Jesús les hablaba y cada vez que lo enfrentaban eran derrotados así que para no enfrentar a Jesús y evitar ser derrotados por él ya no venían sino que enviaban a sus policías para que lo prendieran pero cuando estos regresaron con las manos vacías convencidos por las palabras que hablaba Jesús estos fariseos los acusaron de haberse dejado engañar los regañaron y les dijeron que las enseñanzas de Jesús no tenían legitimidad porque ninguno de los principales fariseos había creído en sus enseñanzas así que frustrados regresaron a sus casas Jesús en cambio fue al monte de los olivos para recuperar las fuerzas perdidas y estar fuerte para el día siguiente también iba al monte de los olivos para orar y meditar y pasar tiempos a solas con su padre Jesús se apartaba del mundanal ruido y la confusión que había en la ciudad se alejaba de las codiciosas muchedumbres y de los traicioneros rabinos para estar en la tranquilidad de los huertos donde podía estar a solas con su padre eso no lo hacían los incrédulos dirigentes de su tiempo ellos al contrario de Jesús dedicaron ese tiempo de la noche para planear trampas en las que hicieran caer al maestro cuán equivocados estaban nunca los que pasamos tiempo de oración y meditación con Dios seremos vencidos por aquellos que no lo hacen es mejor estar una noche con el Señor que mil noches en otras ocupaciones al día siguiente llevaron a Jesús a una mujer supuestamente tomada en adulterio para que él viera su opinión sobre qué se debía hacer con ella se la pusieron de doble filo pero otra vez fueron derrotados la situación era esta si él decía que la apedrearan como decía la ley de Moisés entonces lo hubieran acusado de legalista falto de misericordia y le hubieran preguntado dónde estaba el amor que predicaba por otro lado si no la condenaba por aquel pecado lo podían acusar de hereje y de oponerse a lo que decía la ley judía y pedir su arresto según ellos Jesús caería por fin ante ellos pero Jesús no le dio al comienzo ninguna respuesta se dedicó a escribir en tierra con su dedo y cuando lo acosaron que diera una respuesta él le dijo el que de vosotros esté libre de pecado que tire la primera piedra y avergonzados y convencidos por el Espíritu de Dios botaron sus piedras y se fueron uno a uno para sus casas confundidos ellos no fueron capaces de derrotar a Jesús nadie será capaz contra nosotros si seguimos el ejemplo del Maestro de dejar las multitudes y el bullicio para quedarnos a solas con Dios la noche la madrugada y la soledad nos presentan esa oportunidad aprovechémosla como lo hizo nuestro Señor Jesús y nadie nos podrá hacer frente en la vida mientras la gente descansaba mientras aún sus discípulos dormían nuestro Señor Jesús oraba durante la vigilia de la noche cuando Jesús regresó una dos y hasta tres veces encontró que sus discípulos estaban durmiendo profundamente él los despertó y les dijo velad y orad para que no entréis en tentación a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil te invito para que en este momento oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a establecer en nuestra vida disciplinas espirituales como la oración la lectura diaria de su palabra como también apartar tiempos para ayunar y buscar al Señor en la noche a través de vigilias no esperes que tu iglesia te convoque a un tiempo con el Señor haz un compromiso con Dios para buscarle diariamente ya sea en la madrugada en la mañana en la tarde o en la noche oremos Amado Padre Celestial vengo delante de tu presencia en este momento no para pedirte un milagro ni para que concedas algún favor a nivel personal en esta oportunidad lo que te pido es que me ayudes pues me identifico con tus discípulos aquella noche que tú les dijiste que velaran y oraran para que no cayeran en tentación sin embargo ellos se quedaron dormidos y tuviste que despertarlos en tres ocasiones por eso cuando llegó el momento de pasar por la prueba ellos no estaban preparados y te abandonaron Señor quiero pedirte perdón porque tú me has estado hablando al respecto de este tema de usar mejor mi tiempo en oración y apartar tiempos para buscarte cada madrugada o en las horas de la noche pero yo he preferido dedicar ese tiempo a otras cosas he decidido usar mi tiempo para cosas que no alimentan mi espíritu sino que son un deleite para mis ojos he pasado mucho tiempo frente al televisor el celular y en otras cosas que tengo como pasatiempo que vienen para distraerme y hacerme perder tiempo valioso que pudiera dedicar a ti que pudiera usar para leer tu palabra y a buscarte en oración ferviente te pido tu guía tu dirección y tu sabiduría para administrar mi tiempo correctamente dándote en cada uno de mis días el tiempo que te corresponde y luego sí hacer las otras cosas que son secundarias enséñame como lo dice el salmo capítulo 90 verso 12 a pensar cómo vivir bien para que mi mente se llene de sabiduría enséñame a entender la brevedad del tiempo aquí en esta tierra a entender que esta vida es corta y pasa como un suspiro enséñame a invertir tiempo en tu reino que es eterno a pasar tiempos en oración a establecer en mi vida las disciplinas espirituales como la lectura de la palabra como la oración ferviente a nivel personal o en unidad con un grupo de hermanos a practicar el ayuno y a destinar tiempos para buscarte en la vigilia de la noche como lo hiciste tú cuando estuviste aquí en la tierra si tú necesitaste buscar a tu padre en oración ferviente cada día mientras estuviste aquí en la tierra cuánto más nosotros que como humanos somos tan débiles tú le dijiste a tus discípulos el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil y en mi vida también es una gran verdad mi amado señor yo he intentado he tratado de hacerlo en mis fuerzas pero por alguno u otro motivo no he seguido buscando tu presencia algunas veces me ganó el sueño en otras oportunidades ganaron el entretenimiento y los pasatiempos triviales y en otras oportunidades fue el cansancio por el trabajo hoy sé como lo dice la canción del salmista Oscar Medina el poder del cristiano está en la oración el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación y yo quiero ser una persona victoriosa ante la tentación y el pecado no quiero seguir siendo un juguete de mis pasiones y deseos sino que quiero ser un vencedor y declaro que si vivo una vida de oración el enemigo caerá rendido ante tus pies mi amado Señor y en toda lucha que atraviese en toda prueba y en toda tentación podré vencer con tu gran poder hoy proclamo que con tu ayuda me convertiré en un intercesor en un guerrero de oración que se fortalece en el poder de tu Espíritu Santo para vencer los dardos y los ataques del enemigo gracias mi amado Señor porque tú eres mi fuerza eres mi refugio mi roca fuerte y mi protector gracias 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 porque siempre oyes mis oraciones y escuchas mi clamor gracias porque sé que en ti puedo confiar y has prometido siempre estar conmigo te amo y te adoro en el nombre de Jesús amén y amén y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños Hechos capítulo 2 verso 17 esta profecía aparece originalmente en Joel capítulo 2 verso 28 Él anuncia que vendría un tiempo en que los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños claro que soñar sueños y tener visiones no es propiedad de una determinada etapa o edad en la vida los ancianos también pueden tener visiones y los jóvenes también pueden soñar sueños feliz el anciano el hombre o la mujer el joven o el niño que mantiene firme en su vida esos sueños y esas visiones alguien escribió este mensaje uno comienza a envejecer cuando deja de soñar y tener ideales eso es lo que explica que haya tantos jóvenes viejos y tantos viejos jóvenes no es de admirar que los viejos actúen y razonen como viejos pero si es muy lamentable ver jóvenes que razonan y actúan como verdaderos viejos no sueñan no tienen ideales no van detrás de nada en la vida ¿a dónde pueden llegar? es posible que lleguen a muchos lugares pero nunca llegarán al éxito o al cumplimiento o realización de sus ideales por el contrario a través de las edades y los tiempos ha habido personas que llevaron en gran parte de su vida esos sueños y visiones lucharon por mantenerlos vivos mantuvieron sus ojos mirando a las alturas pero una circunstancia inesperada derribó esos sueños y esas visiones y quedaron en nada no sé cuál será tu estado en este momento querido amigo pero cualquiera que sea tu situación lo mejor que puedes hacer es volver a soñar volver a tener ideales te aseguro que volverás a ser joven no importa la edad que tengas ahora las personas que caen en esos estados son personas que dejaron morir su vida espiritual no supieron alimentar esos sueños esas visiones con mucha lectura de la palabra mucha lectura de buenos libros dejaron morir su vida de adoración y alabanza y cayeron en el pozo de la desesperación del cual todavía no han logrado salir antes miraban hacia arriba ahora miran hacia abajo los roles cambiaron en sus vidas el tiempo que antes gastaban para lo espiritual ahora lo gastan para necedades para conversaciones vacías y sin sentido muchas veces quieren volver a su antiguo estado positivo para volver a ser felices pero no logran esa felicidad es difícil resucitar un sueño un ideal que dejamos morir Amir Timur más conocido como Tamerlan un comandante turco que había sufrido muchas derrotas seguidas decidió encerrarse en un cuarto con ganas de suicidarse sentado en el piso de esa habitación observó a una diminuta hormiga que llevaba en su boca una hoja diez veces más grande que ella subía a una pared con la intención de llegar con su provisión al otro lado la observó sacó su espada y seis veces la bajó con la hoja que llevaba la colocó en el piso y la pequeña hormiga volvió a empezar la subida de aquella pared esta vez la séptima la dejó tranquila y rauda subió la pared y llegó al otro lado feliz con su provisión el heroísmo y la resolución de aquella hormiga revivió en aquel guerrero sus propios sueños e ideales salió del encierro en el que estaba en su habitación convocó a todo su ejército y ganó las batallas necesarias para hacerse gobernante de los turcos y tú mi querido amigo o amiga seguirás rumiando tu derrota en el pozo de desesperación en el que has caído o como Tamerlan volverás a tener sueños ideales y visiones de éxito volverás a permitir que los sueños de cosas mejores te despierten cada día para salir adelante o seguirás diciendo que algunos nacieron con estrella y otros como tú nacieron estrellados Dios te quiere ayudar pero necesita que tú también quieras reiniciar tu vida de sueños e ideales y proyectos que dejaste morir puede ser que viviste episodios muy dolorosos en tu vida y por eso abandonaste cualquier tipo de anhelo e ilusión pero Dios quiere sacarte de ese estado él te dice en Jeremías capítulo 29 verso 11 sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes dice el Señor son planes para su bienestar no para su mal son planes de darles un futuro y una esperanza oremos y pidámosle al Señor que nos dé de sus sueños sus visiones que nos muestre ese futuro de gloria que él ha preparado para nosotros oremos amado padre celestial mi creador mi señor y salvador quiero darte gracias porque pensaste en mí mucho antes de que yo hubiese estado en los planes de mis padres eso quiere decir que no soy un accidente ni mi nacimiento se dio por cuenta de algún error de planificación de mi padre y mi madre sino que tú pensaste en mí y como lo dice el salmo 139 fuiste tú quien puso cada cosa de mi cuerpo en su lugar y me formaste en el vientre de mi madre gracias Dios por tu bondad y por tu misericordia gracias porque sin merecerlo entregaste a tu hijo Jesucristo para que él abriera el camino de la salvación y la bendición para mí y para mi familia no tengo palabras para agradecer tu bondad hacia mí no alcanzan ni las horas ni los días o los años para contar todas tus maravillas y tus misericordias a lo largo de mis años pero hoy también quiero darte gracias y proclamar ese futuro glorioso que has planeado desde antes de mi nacimiento y que por mis decisiones equivocadas he retrasado el cumplimiento de esos planes tuyos de bendición para mí y para mi familia hoy a través de esta palabra que he recibido creo con todo mi corazón que aunque los tiempos que ya pasaron han sido hermosos y llenos de tu bendición los días y los años que vienen serán mucho mejores porque ahora todos mis caminos todas mis decisiones todos mis momentos serán guiados por tu poderosa mano y porque al obedecer tus mandatos y vivir conforme a lo que manda tu palabra lo que viene para mi vida y para mi familia es la bendición completa de tu parte y el cumplimiento de todas tus promesas en las diferentes áreas de mi vida en mi cuerpo en mi alma y en mi espíritu hoy amado padre celestial comienzo a vivir por fe en aquellos sueños y visiones que has planeado para mí señor seré un hombre visionario positivo un hombre de fe que cumplirá el propósito para el cual has sido creado un hombre de altar y de adoración pues cada día buscaré más y más de tu presencia me llenaré con el poder de tu espíritu santo y viviré en tu voluntad cumpliré tus mandatos y deseos y alegraré tu corazón con mi forma de vivir desde hoy creo que ha empezado en mi vida un nuevo y mejor tiempo no es un tiempo de tristeza y llanto sino de gozo y gran alegría no es un tiempo de enfermedades y dolencias sino es el tiempo que tú has marcado para el fin de mis dolencias y para vivir una nueva vida con tus fuerzas y teniéndote a ti como mi médico divino hoy proclamo que se termina en mi vida este tiempo de escasez y de austeridad declaro que Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria también proclamo que con la ayuda de Dios saldré victorioso de todas mis deudas Dios proveerá todo lo necesario para cumplir con esos compromisos y salir adelante le daré a Dios lo que le corresponde a Él y viviré en un nuevo nivel de fe donde Dios será el socio mayoritario de mi empresa mi jefe administrativo y será quien me provea los clientes y llevará esta empresa a un nuevo y mejor nivel para su honra y para su gloria veré con mis ojos los grandes milagros y maravillas que Dios ha puesto en mi corazón y cumpliré los sueños y visiones que Él me ha dado lo creo porque he orado en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Jesús amén y amén Nuestros días están cargados de quehaceres trabajo pendientes por cumplir reuniones citas entre muchos otros compromisos que adquirimos algunos de nuestros días suelen ser muy alentadores cargados de buenas noticias sentimos que logramos todo lo que debíamos hacer pero otros sencillamente suelen ser tan desafiantes que terminan desgastándonos robándonos el ánimo y dejándonos al final de éste en la mayoría de veces con un sin sabor y pensamiento de preocupación probablemente muchos de nosotros hemos experimentado últimamente lo que es haber finalizado un día y querer ir a la cama descansar y darnos cuenta que nuestra mente una y otra vez se llena de pensamientos por los cuales nos es difícil conciliar el sueño y descansar no importa qué tan físicamente agotados estemos pues dormir se hace una misión casi imposible y ni hablar de que a esta situación en muchas ocasiones le sumamos las preocupaciones del próximo día esta crisis que muchos quizá estemos viviendo actualmente nos desgasta y nos impide llevar nuestro día de manera normal además la falta de descanso nos vuelve irritables y hace que tengamos cambio de humor por otro lado la falta de energía que experimentamos como consecuencia de esto nos puede llegar a hacer sentir desanimados y frustrados sin embargo la buena noticia es que aunque es inevitable que muchos días no haya momentos que puedan cargarnos preocuparnos y llenarnos de ansiedad somos afortunados al contar con nuestro Padre bueno y Todopoderoso que está ahí para ayudarnos si clamamos a Él Él entonces nos inundará de su paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es así como podremos descansar en completa tranquilidad oremos amado Padre celestial en esta noche vengo nuevamente ante tu presencia con la principal intención de agradecerte por todas las bendiciones que tú me has dado me diste un nuevo día y con Él una nueva oportunidad para seguir adelante gracias mi amado Señor porque día a día cumples tus promesas tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana es por esto que cada vez que abro mis ojos solo puedo sentir un susurro de tu voz diciéndome estoy contigo te quiero agradecer porque desde que empezó mi día hasta ahora he podido sentir tu preciosa presencia acompañándome y tu mano de poder dirigiéndome en cada paso que tuve que dar gracias mi Rey amado porque me diste la sabiduría que necesitaba al momento de tomar decisiones importantes te agradezco porque vi tu mano de poder obrando a mi favor cuando te necesitaba gracias mi Dios porque ahora que vuelvo a mi casa puedo reunirme con mi familia y este mi Señor es el mejor regalo porque sé que tú los guardaste los cuidaste los protegiste como a la niña de tus ojos y los trajiste de vuelta a nuestro hogar para disfrutar en familia son tantas las bendiciones que me diste en este nuevo día que al hablar de ellas y nombrarlas mi corazón se llena de un gozo y una plenitud enorme porque me siento afortunado de poder decir que mi vida entera está en tus manos que todo lo que soy te pertenece a ti en esta noche también quiero entregarte esos momentos que para mí no fueron tan agradables esos momentos desafiantes que me desestabilizaron y que siento que está cargando mi mente y mi corazón tu palabra dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes con base a esta verdad quiero poner delante de ti todo aquello que me carga con la profunda confianza de que tú cuidas de mí comprendo que las dificultades hacen parte de mis días pues Jesús dijo yo les he dicho estas cosas para que en mí hayen paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo es por esto es por esto que confiaré y aprenderé a descansar y a no dejarme preocupar aún en los momentos desafiantes porque sé que mi vida no depende de ellos sino de tu poder y tu fidelidad en mí reconozco que preocuparme por esto no me lleva a nada ni hará que las cosas que ya sucedieron cambien pero la preocupación si tiene la capacidad de dañar mi presente de robarme la paz de quitarme el sueño e impedirme tener un descanso tranquilo es por esto que en este día quiero ser obediente a tu palabra que dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús te entrego Señor en este día cada situación en mi trabajo o en mi vida que no pudo ser solucionada y declaro Señor que aún mientras yo duermo tú sigues obrando en ella y que mañana será un día será un día en el que veré tu gloria brillar en esto que me está cargando renuncio a todo temor negativismo e incredulidad y lleno mi mente y mi corazón de fe porque tú estás a mi lado y para ti no hay nada imposible te entrego toda carga que quedó por alguna discusión o desacuerdo con las personas que me rodean y pongo específicamente en tus manos mi relacionamiento con esta persona ayúdame a tener una actitud humilde y dame la valentía necesaria para pedir perdón y perdonar siempre que sea necesario ayúdame siempre a que mi manera de actuar refleje quién eres tú pues tu palabra dice busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor amado Dios toma el control del día de mañana cada situación cada desafío que esté por venir lo pongo en tus manos renuncio a querer controlar todo y pretender que las cosas salgan como yo quiero por el contrario decido descansar en ti en tu gran poder y fidelidad porque jamás me has soltado ni me has abandonado y sé que tu presencia permanecerá siempre conmigo en esta noche mi Dios te pido que tú mi Señor me bendigas y me guardes mírame con agrado y extiende a mí tu gran amor muestra tu favor en mi vida y concédeme la paz descanso en esta noche pensando en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable porque sé que así tú guardarás en completa paz mi mente y mi corazón es por esto que recibo la paz perfecta que sólo tú sabes dar pues tú me has dicho la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden recibo esa paz que me hace descansar como un niño que sabe que su padre cuida su sueño descanso con esa maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento en esta noche me voy a descansar pensando en todas las cosas buenas y maravillosas que tú eres para mí me voy a dormir pensando y deleitándome en tu verdad en saber que tú eres mi padre tan bueno tan amoroso fiel y misericordioso pensando que todo mi futuro y mis días están en tus manos que tú siempre tienes un plan para mi vida y que siempre me guiarás hacia un futuro lleno de bendición y de esperanza por lo tanto no me atemorizaré porque tú estás conmigo y todas las cosas que vendrán siempre obrarán para bien conforme a tu perfecto plan pues absolutamente nada se escapa de tus manos gracias mi amado Dios porque después de hablar contigo me siento descargado siento como todas mis angustias se desvanecieron puedo experimentar de tu paz y descansar confiado es por esto mi amado Rey que bendigo y exalto tu hermoso y poderoso nombre me voy a dormir tranquilo con la seguridad de decir en paz me acuesto y me duermo porque solo tú Señor me haces vivir confiado Salmo 4 8 en el nombre de Jesús Amén y Amén aunque algunas situaciones pueden ser más complicadas o más graves que otras sin embargo para cada persona que enfrenta una aquello que parece imposible de resolver en sus fuerzas se vuelve una lucha o como solemos llamarlo una guerra propia es una batalla donde intentamos sobrellevar la carga y nos esforzamos por buscar soluciones estas luchas se interponen y nos acechan sin piedad en nuestro camino para recibir las bendiciones de Dios especialmente en estos días vemos como una guerra afecta la vida de las personas de manera drástica por ello debemos saber cómo enfrentar nuestras propias luchas para salir victoriosos sin importar cuál sea el terreno en medio del cual estés enfrentando una dificultad no podrás vencer sobre aquello si no tienes claro a qué ejército perteneces una de las cosas importantes es saber contra quién nos enfrentamos quién es nuestro enemigo muchas veces en medio de nuestras preocupaciones o afanes tomamos represivas contra los que están a nuestro lado porque no hemos identificado dónde está realmente el problema quién es realmente aquel que nos quiere derrotar y nos desgastamos en batallas equivocadas por el contrario el enemigo si nos conoce y tiene claro nuestras debilidades por ello nos ataca en las finanzas la familia la salud el trabajo nuestro enemigo busca desestabilizarnos emocional espiritual y físicamente y para ello lo primero que debe hacer es llevarnos a sentir incertidumbre y la manera de conseguirlo es provocando en nosotros dudas acerca de Dios el enemigo sabe que el Señor no nos abandona y que somos amados por él incluso sabe que no podría causarnos ningún daño si estamos bajo la protección de Dios pero también conoce que nos cargamos de preocupación y dejamos entrar la duda y eso nos lleva a realizar acciones que pueden alejarnos de ese cerco de protección por ello busca debilitar nuestro espíritu y su estrategia es desviar nuestros ojos hacia los problemas para que no miremos hacia Dios y al no verlo pensemos que estamos solos porque olvidar quienes somos para Dios puede causarnos mucho daño puede abrir puertas al pecado y nos hace vulnerables ante las circunstancias por eso nos enseña a través de su palabra cuál debe ser la estrategia para enfrentar nuestras batallas específicas en la vida en éxodo capítulo 15 los versos 2 al 4 expresan el señor es mi fortaleza y mi canción él me es por salud este es mi Dios y a este prepararé habitación Dios de mi padre y a este saltaré el señor es varón de guerra el señor es su nombre los carros del faraón y a su ejército echó en el mar y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo vemos que la voluntad de Dios es darle la victoria a su pueblo y que todo se trata de esa posición que nos es otorgada al pertenecerle al ser parte de su rebaño en el salmo 144 el verso 1 nos muestra algo muy importante de lo que el señor hace en la vida de quienes son parte de su ejército de su pueblo David expresa esa relación diciendo bendito sea el señor mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla debemos entender que las circunstancias cambian y cada problema es diferente pero el enemigo es el mismo por ello el señor nos advierte las intenciones de ese enemigo a través de su palabra nos muestra que el enemigo quiere destruir nuestra vida aquí en la tierra para podernos robar nuestra bendición porque su objetivo final es matar nuestra relación con Dios es decir quiere negarnos la vida eterna al lado de nuestro señor aunque ahora tienes claro cómo funciona la guerra en medio de la cual estás lo maravilloso que realmente debe llevarte en esta noche es que el señor va más allá de una advertencia de lo que pasa o de cómo deberíamos actuar porque él toma partido en medio de esa batalla para venir a ayudarnos ser parte del pueblo de Dios nos hace parte de su ejército lo cual nos garantiza que habrá batallas por pelear pero también implica que el señor es el comandante pues como su palabra lo dice él es Jehová de los ejércitos él va delante de nosotros y lo más trascendente él determina para quien es la victoria seguramente tus batallas son muchas y sientes que son tan fuertes que no puedes más no sólo con la situación del mundo o del país con tener que salir a diario a enfrentar las situaciones de la calle de buscar el sustento para subsistir sino que a lo mejor la batalla que enfrentas es con una enfermedad o con un problema de vicio en algún miembro de tu familia o con deudas que no has podido resolver todo este tipo de luchas aunque no sean como la guerra que otros enfrentan significa para ti angustia y te sientes cansado y agotado al punto que probablemente hoy te ha hecho bajar tu bandera déjame decirte en esta noche que Dios conoce tus esfuerzos él sabe lo que estás enfrentando y las próximas batallas que vendrán por eso cree en el Señor Jesucristo para que por medio de tu fe seas parte del pueblo de Dios y así puedas ver en tus batallas a aquel que pelea por ti así como le sucedió a Josué cuando el ángel de Jehová se le presentó con la espada desenvainada antes de la conquista de Jericó diciendo soy el comandante del ejército del Señor como lo cuenta el libro de Josué capítulo 5 en los versos 13 al 15 te invito a que descanses tranquilo sabiendo que no estás solo en este problema porque eres posesión valiosa para él eres preciado para el rey de los ejércitos y no dejará que el enemigo use sus estrategias de maldad para enredarte y hacerte caer no dará la victoria al enemigo porque él es tu fortaleza él te prepara para vencer y te entrena para luchar y sobre todo él te dará la victoria oremos para que nuestra fe sea restaurada y no apartar nuestra mirada de Dios para que teniendo la confianza en que él actuará en nuestro favor podamos esperar en su tiempo mi rey y señor en esta noche nos presentamos ante ti para que tomes el control de nuestra vida para confesar nuestra fe en Jesucristo para declarar que te pertenecemos y que únicamente tú determinas lo que sucede en nuestra vida hoy queremos descansar en tus brazos sabiendo que vas delante de nosotros aunque al levantarnos tengamos batallas por enfrentar no temeremos porque tú nos cuidarás y nos ayudarás a enfrentarlas hasta el día que festejemos la victoria padre hoy reconocemos que somos parte de tu reino de tu ejército sometemos nuestra vida a tu autoridad y esto nos da paz porque al hacer esto esos problemas que hacen parte de nosotros también deben someterse a tu voluntad y tu palabra nos muestra que tu voluntad es darle la victoria a tu pueblo ponemos a tus pies nuestro corazón engañoso que nos hace dudar de tu bondad que siempre está llamándonos a preocuparnos o querer buscar soluciones que te desagradan y que nos apartan de ti haciéndonos pensar que es la única salida hoy lo entregamos a ti para que en tus manos sea guardado de todo pensamiento de duda o de temor por favor señor quita esas ideas erróneas de que esta situación vencerá y llena nuestra mente con tus promesas de salvación danos esas palabras que nos llenan de tu espíritu de tu fortaleza y tu valentía de confianza en que tú eres nuestro Dios y notarás la salida amado padre gracias por enseñarme que no soy huérfano que no estoy solo que cuidas de mí y que tu poder me protege esta noche puedo aquietar mis pensamientos entendiendo que mi único afán es permanecer aquí a tu lado que mi tarea es creer que mi mayor deber es confiar mientras espero tu voluntad gracias padre porque la lucha que enfrento no tiene el poder de destruirme gracias porque tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo porque tuya es la victoria y hoy puedo creer que has venido para dar a tu pueblo vida y vida en abundancia declaramos que eres nuestro Dios y que en ti somos más que vencedores a ti que escuchas este video que estás aquí buscando un momento de intimidad con el Señor te invito para que hoy te aferres a su palabra y sin importar la situación que estés enfrentando pueda decir que tu vida pertenece al Rey de los ejércitos y que en su nombre eres más que vencedor porque esta batalla acabará y Dios te dará la victoria declaramos una noche de paz y descanso sabiendo que nuestro Dios cuida de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén en el transcurso de la vida todos los seres humanos en algún momento nos vemos rodeados de dificultades e inconvenientes nos encontramos con diversos retos que en ocasiones parecen imposibles de resolver al punto de perder toda capacidad de retomar las fuerzas de superar las circunstancias por las que nos enfrentamos y nos agotamos tanto física espiritual y emocionalmente el Señor Jesús nos invita a hacer un alto en el camino entender que necesitamos parar ir a los pies del Señor descansar en Él y recargarnos conectándonos a la fuente de poder en su presencia entender que aunque sean muchas las dificultades que enfrentamos también es bueno saber que Dios nos acompaña nos ayuda siempre y nos permite ser fuertes es de humanos reconocer que somos débiles que los problemas nos hacen vulnerables y sensibles nos hacen decaer el ánimo y perder el optimismo el mismo apóstol Pablo lo dijo en segunda de Corintios capítulo 12 verso 10 y me alegro también de las debilidades los insultos las necesidades las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy pero es en ese momento donde ya no podemos que necesitamos recurrir a Dios aprender a depender de su inagotable gracia para recobrar energías para llenarnos de su sabiduría y de su poder porque cuando se agotan todas nuestras fuerzas y se acaban todos nuestros recursos personales para continuar en la marcha de la vida es donde el Señor se hace fuerte por nosotros todos pasamos por desiertos donde experimentamos temor frío cansancio hambre sed y dolor pero en momentos así el Señor es nuestro oasis Él es nuestro refrigerio Él nos brinda la suficiente agua abundante alimento y bastante abrigo para satisfacer cada una de nuestras necesidades el poder y la fuerza de nuestro Dios todopoderoso siempre se perfeccionará en nosotros si aprendemos a reconocer nuestra debilidad si somos capaces de aceptar nuestra insuficiencia para recurrir a la suficiencia de Cristo y dejarlo hacer su obra habilitándonos con la potencia de su Espíritu abandonando nuestro orgullo para recurrir al poder infinito de nuestro Dios teniendo la oportunidad maravillosa de experimentar la fortaleza de Dios en nosotros la gracia de Dios siempre será suficiente para sostenernos en nuestra batalla diarias por eso más bien busquémoslo a Él pidamos de su fuerza y gloriémonos en nuestras flaquezas porque sólo el poder de Dios bastará para que continuemos con nuestra vida y con todos los propósitos que tengamos planteados y puestos en las manos del gran Maestro las pruebas de la vida no nos deben forzar para abandonar el propósito de Dios y desfallecer tomando una actitud de perdedores por el contrario es el momento de sumergirnos en la plenitud de su presencia y renovar nuestras fuerzas pidiéndole al Señor que coloque nuevamente el fruto de su santo espíritu y sople en nosotros aliento de vida nueva el Señor te da un mandato en la noche de hoy vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado este es un día sagrado delante del Señor no se desalienten ni se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza muchas veces perdemos la esperanza y nos desanimamos al ver la cantidad de nuestros problemas y nos sentimos frustrados pero debemos mantenernos cerca de Dios y pedirle que nos renueve con su gozo que nos ayude a encontrar fortaleza en Él llenos de paz y confianza seguros de que el gozo de Dios es el que nos impulsa a seguir adelante esperando que Él obrará siempre a nuestro favor no decaer buscar incansablemente la presencia la presencia de Dios es la clave para tener nuevas fuerzas porque es ahí donde encontramos la energía y vitalidad que necesitamos pues es Dios nuestro refugio seguro y como buen refugio que es nos protege de los ataques del enemigo no dejemos nunca de acudir a Dios en oración en cualquier momento de pedirle de su vigor para recibir la unción de su espíritu que nos renueva nos levanta y que nos animará a continuar y a perseverar sin cansarnos el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes oremos Dios mío ayúdame a ser fuerte te necesito en mis momentos de debilidad debo reconocer que en la gran parte de mis luchas y mis dificultades me derrumbo al punto de paralizarme y no sé qué hacer ayúdame a recordar que tú eres fiel que en cualquier situación tú eres el único que nunca me falla y que al acudir a ti me das la fortaleza necesaria para seguir adelante y no dejarme derrotar por la severidad de las circunstancias amado Señor me siento frágil y necesito recibir de ti la fuerza física espiritual y emocional quiero descansar y renovar mi ánimo lléname de tu unción y de tu firmeza perfecciónate en mis flaquezas y temores hazme fuerte como tú miren Dios ha venido a salvarme confiaré en Él y no tendré temor el Señor Dios es mi fuerza y mi canción Él me ha dado la victoria Señor no quiero agobiarme más fijándome en las circunstancias que me rodean en esta noche aprendí que debo enfocarme en la grandeza y el poder de tu fuerza pues no hay nadie más poderoso que tú y puedo experimentar la paz esa que nace de la confianza plena de saber que estoy en tus manos y que tienes el control absoluto de mi vida y todo lo que pase conmigo tu palabra me enseña la verdad de lo que tú eres pero el Señor es fiel y Él lo fortalecerá y los protegerá del maligno Señor por más grandes y difíciles que sean mis problemas puedo acostarme seguro de que tú eres el creador del universo que conoces todo lo que acontece a mi alrededor y cuando me enfoco en tu grandeza no permito que entren malos pensamientos a mi mente y no dejo que nada me agobie y se fortalece mi confianza en ti en tu amor y en tu cuidado esta noche declaro con toda firmeza que quiero ser como este hombre del que habla en Jeremías capítulo 17 versos 7 y 8 bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto Padre confiar en ti me hace más fuerte las raíces de mi vida están firmes en tus promesas se van de mi mente las dudas el miedo y el temor Padre amado sé que no debo volverme a angustiar porque cuento con tu presencia que me hace resistente a las pruebas tú no me dejas solo mi mirada está puesta en tu dominio y tu majestad y en que tu mano victoriosa me sostiene en todo momento devolviéndome la vitalidad bendito sea Dios mío por atender a mis ruegos tú eres mi fuerza me proteges como un escudo en ti confío de corazón pues de ti recibo ayuda el corazón se me llena de alegría por eso te alabo en mis cantos Dios mío Padre bueno gracias por concederme la fuerza que necesito en medio de cualquier circunstancia por ponerte como escudo protector en frente de mí por ser mi ayuda y mi defensa siempre en el momento preciso te bendigo y te exalto por todo lo que haces a mi favor levanten la mirada a los cielos ¿quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre a causa de su gran poder y su incomparable fuerza no se pierde ni una de ellas amado Dios recibo toda tu fortaleza ayúdame a ser fuerte pongo mi esperanza en tu poder tú eres la herencia de vida eterna soy tu hijo y ahora sé que mis angustias en esta tierra son pasajeras pero la fuerza que proviene de ti está hecha para salvación y gozo porque es la que me ayuda a permanecer firme y constante sabiendo que tendré un lugar junto a ti en los lugares celestiales amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad